Se está realizando el recaudo del impuesto predial tanto de la zona urbana como de la rural, aunque con unas semanas de retraso, pero con el mismo 20% de descuento en este primer trimestre. Por ahora se pueden acercar a la Oficina de Hacienda para imprimir su factura. Para la próxima semana será entregada la facturación como en años anteriores. La facturación se empezó a imprimir desde la semana pasada. Tuvimos retrasos por parte de Catastro Departamental, quien es la que brinda el suministro de la base de datos de los bienes inmuebles en el municipio. Por eso el recaudo fue tan tarde, pero en este momento estamos tratando de darle celeridad en el tema de facturación para que las personas se puedan acercar a cancelar. El trimestre va hasta el 31 de marzo. Este tiene un descuento del 20% a los predios que vienen a paz y salvo con el municipio. El valor de las tarifas cambió por motivo de la modificación del Estatuto Tributario aprobado por el Consejo Municipal, más el avalúo del inmueble. Es importante también actualizar datos, ya que si la escritura aún no se ha descargado, la factura de los predios o bienes saldrá en nombre del dueño anterior o algún cambio en los datos del propietario. Es importante acercarse para hacer los cambios correspondientes. Las personas sepan en este momento del proceso que se está haciendo con la actualización catastral. El año pasado se inició con la actualización parcial en la vereda San José. Ellos tienen en este momento actualizada la base de datos con respecto al avalúo. Ya han surgido varias reclamaciones, puesto por el alza del valor del pago de impuesto predial. Por favor, no se asesoren por medio de terceros. Es importante que se acerquen a la oficina de Hacienda y de Catastro. Allí les brindaremos como la información del aumento que tuvo o el incremento que tuvo el impuesto predial. Se están aceptando todas las reclamaciones. La actualización catastral se está realizando en todo el municipio, iniciando por la vereda San José. El llamado es a que los ciudadanos brinden la información oportuna a los funcionarios y le permitan el ingreso para tomar el registro fotográfico. Esto hará más fácil y ágil la actualización catastral en el municipio. Situación que no se hace hace más de cinco años. Para cualquier información o reclamación, pueden acercarse a la oficina de Hacienda en semana hasta los jueves menos el miércoles las personas de la zona urbana. Y para los de la zona rural, viernes y sábado en horario de oficina.